Fracturas provocadas por colisiones con postes, golpes contra atendidos eléctricos o choques con vallas. Estas son las principales patologías de los animales silvestres que llegaron el año pasado a los centros de atención veterinaria dependientes de la Comunidad de Madrid. Seis de cada diez de estos animales fueron rehabilitados y finalmente liberados tras pasar una media de tres meses ingresados, como ha señalado el viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Luis Asúa. Lo que es de fauna autóctona se recupera los animales y cuando están para soltar se suelta la naturaleza y fauna exótica se recogen y o bien lo llamamos a un programa mascota o a otro tipo de centros especializados o en algún caso pues hay que enviarlo a otros programas. El 65% de los animales tratados pertenecen a especies autóctonas y la mayoría, el 75%, fueron aves, como este ratonero que tras ser atendido hoy ha vuelto a su hogar. Gracias. 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 Gracias.